Música 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 Si el viejo se enterara con mis aromas, yo ya sé que en un pueblo Hay que mentir, que te conoce, oír, y de tener un paso de mi amor Hay que mentir, que te conoce, oír, y de tener un paso de mi amor Hay que mentir, que te conoce, oír, y de tener un paso de mi amor